Tú y yo, copas y un viejo rincón Cuando la noche apagaba su voz No supe decir que no Charlatán, ¿cómo te pude creer? Cuando llega el momento de acción La boca muere el pez Por eso, chico, déjalo ya No hay que insistir Tu garanteo no me hace feliz Solo una noche y ya ves que soy Mucha mujer para ti Anda, chico, déjalo ya No hay que insistir Tu garanteo no me hace feliz Solo una noche y ya ves que soy Mucha mujer para ti Mucho hablar En eso eres el mejor Yo te prometo que bajo mi piel Escondido está un león Un león Y un volcán en erupción Tonta de mí te creí Y encontré un torero de salón Por eso, chico, por eso, chico, déjalo ya Soy mucha mujer para ti Decisión Fuerza y coraje también Pero la vida es la vida Pero la vida es a veces cruel Tener no es siempre poder Por eso, chico, déjalo ya No hay que insistir Tu garanteo no me hace feliz Solo una noche y ya ves que soy Mucha mujer para ti Anda, chico, déjalo ya Déjalo ya No hay que insistir Tonta que fui Por eso, chico, déjalo ya No hay que insistir Gracias.